Daniela, ¿Hubo algún acontecimiento, alguna situación que creara esta discordia tan grande entre Zulma y Daniel, tu padre? Terminaron tan mal ellos. Sí, mi mamá le tenía bronca, envidia y te vuelvo a decir, mi mamá todo lo que brilla lo destruye y mi papá brillaba. Fíjate, mi papá en su Facebook ya ni era conocido y tenía, subía una foto y tenía 10.000 likes. Mi mamá tiene dos de pedo, entonces digo, eso a mi mamá le da mucha bronca, que mi papá lo quieran, lo respeten, que haya sido un tipo correcto, eso a mi mamá le molesta mucho. Que yo haya tenido vida, hijos que me amen, que yo los ame, eso le rompe terriblemente los huevos.